Este, te ocupamos, pero no queremos que seas parte de nuestra vida al 100%. Celular es bueno, pero en su límite. Ok, voy a apostar al hermano Oscar, un rapidito, hermano Oscar. Ok, mi nombre es Luis Ponce, el hermano Ponce. Muchos niños no me conocen porque yo solamente estoy los sábados. Pero bueno, Dios les bendiga a todos. El hermano me va a traducir algo. Ok, por ejemplo, vamos a ver todos los que tienen 12 años para arriba, levanten la mano. También los maestros. Los maestros también, levanten la mano. Todos los de 12 años para arriba. 12 años para arriba hasta 50. Ok. Una pregunta. Una pregunta. Si a todos los de 12 años para arriba, hiciéramos una prueba, ok. En dos semanas, no vamos a venir a la iglesia. En dos semanas no vamos a cantar, no vamos a venir a la iglesia. En dos semanas, no vamos a usar el celular, lo vamos a tener guardado en una caja. Y luego, vamos a poner a la iglesia. Y luego, vamos a poner todo nuestro teléfono, todos los computadores. Vamos a poner todo el celular. Por dos semanas. Por dos semanas. Por dos semanas. Ok. Cuando se levante el castigo, ponganle atención, ok. Cuando se levante el castigo, usted va a poder venir a cantar y usted va a poder usar el celular. Ahora, en esas dos semanas, ¿qué fue lo que extrañó usted más? ¿Qué fue lo que extrañó usted más? ¿Venir a la iglesia a cantar o el celular que estuvo guardado dos semanas? Y luego, cuando eso se va a ocurrir, usted va a pensar en su mente, ¿cuál fue lo que más perdiste fue lo que más perdiste fue lo que más? ¿No venir a la iglesia y leer la Biblia? ¿O tu teléfono, cuando dejaste tu teléfono dos semanas? ¿Cuál fue lo que más perdiste fue lo que más perdiste fue lo que más? Yo creo que la mayoría de todos estaríamos más desesperados por agarrar el celular, ¿verdad? Que venía a la iglesia a cantar. ¿Verdad que sí? Yo me pongo en primer lugar. porque imagínense dos semanas sin celular como que templaría el corazón y la mano verdad ahí está en la cajita yo creo que si gracias hermanos bueno miren aquí hay niños más chiquitos y hay niños más grandes los niños más chiquitos todavía no tienen su celular verdad pero a mi me gustó mucho el gando del niño a ver pásale vamos a ver vamos a poner Samuel aquí en medio me gustó mucho el gando del niño puede sentarte que digo que Jesús basta verdad que Jesús tiene que ser más importante que todo este tecnología esto no tiene que ocupar el primer lugar pero lamentablemente en la mayoría el 90% de las personas de las personas que conocemos de Dios en el 90% casi ocupa más el primer lugar esto entonces ustedes van a crecer un día y le van a pedir a papi al celular le van a pedir todo lo que la tecnología verdad ustedes van a crecer y le van a pedir su celular pero miren desde que ustedes son pequeños desde ahorita que no sea esto el que vaya ocupando el primer lugar verdad que sea la palabra de Dios aquí tengo una cajita que bonito se ve verdad que sea la palabra de Dios la que ocupe siempre el primer lugar verdad pero ajá joles pero es que el tiktok está muy bueno y está de muchas cosas ahí voy a leer un versículo de la biblia ok dice ya le señor ya este ya leí un versículo ya este ya me porté bien contigo ahora voy a ver el tiktok dos horas una hora tres horas cuatro horas voy a ver los hermanos adultos vamos a ver los chistes es quien habla del hermano Andrés de la hermana Isabel vamos a ver que escriben ahí verdad entonces vamos a ver una pequeña historia rapidito y esta historia está ok pero antes hay algo que me llamó la atención vamos a ver el mismo se va rapidito ok hay algo que me llamó la atención ok que el drama que ustedes vieron ahorita dice que cuando este aparato se descompone se quiebra verdad estamos desesperados verdad por arreglarlo porque lo necesitamos verdad y cuando nos cobran 100 dólares wow ah no importa 100 dólares y este y la biblia vale entre 40 a 50 dólares más barata verdad entonces pero lo que tenemos que hacer con el celular es que lo tenemos que cargar ¿verdad? lo tenemos que llevar a que lo alegren porque no se puede arreglar solo pero la palabra de Dios nosotros no la cargamos la palabra de Dios nos carga a nosotros nos lleva la palabra de Dios es Jesús Jesús este es nuestro es nuestro pan de vida nuestro salvador y en los momentos de tristeza miren en los momentos de tristeza nadie te va a llevar a con el reparador de celular a que repare tu corazón ¿verdad? cuando se muere cuando se muere tu mascotita o tu perrito tu corazón está dolido pero nadie te va a llevar a que repare tu corazón el único que te carga te da amor te consuela es Jesús a través de su palabra bueno vamos a ver miren esta historia está en Mateo 19 16 en adelante no la vamos a leer porque el tiempo avanza entonces dice la palabra que en Mateo 16 Mateo 19 16 en adelante dice que vamos a poner aquí a Jesús nada más una dramatización ok dice la palabra que se acercó un joven rico ok se acercó un joven rico a preguntarle al señor y le dijo maestro que tengo que hacer para heredar la vida eterna dijo y ahí el señor se puede a platicar con él se puede a conversar y le dice pues guarda los mandamientos verdad guarda los mandamientos y a y el joven le dice eso lo he guardado desde mi juventud desde mi juventud los he guardado ok entonces el joven le dice que más me hace falta señor que más me hace falta y el señor le dice vente todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme y este joven tenía este joven tenía mucho ganado tenía muchas casas tenía mucha money pero cómo voy a regalar todas cómo voy a vender todas mis casas cómo voy a vender todo para dárselo los pobres y voy a seguir a Jesús y saben qué el joven le dijo no no pero no puedo hacer eso es mucho dinero voy a vender mi casa de cinco recámaras mis ranchos todo mi ganado lo voy a vender para dárselo a los pobres pues no entonces el joven se puso muy triste y le dio la espalda a Jesús miren esta historia está muy muy extensa no lo podemos poner todo porque nos llevaríamos casi dos horas ¿verdad? pero fíjense algo bien bonito aquí voy a hacer esto posiblemente el señor no le haya dicho eso ¿verdad? bueno pues el señor dice en su palabra ya para terminar dice su palabra en Juan 6 27 en Juan 6 27 dice que trabajemos fíjense bien trabajemos por la comida que no perece que no trabajemos que no nos afanemos por la comida que perece esto un día se va a acabar se va a quedar por ejemplo sale un teléfono ahorita al rato sale otro sale otro y al rato el teléfono va a haber pero la palabra de Dios como decía nuestro hermano Samuel Jesucristo Jesucristo basta eres basta por todas las cosas por todas las cosas ahora yo voy a hacer una pregunta ¿cuántos quieren ser como el joven rico que le da la paz al señor? nadie ¿verdad? ¿cuántos quieren ser niños que digan Jesús yo quiero que cuando yo crezca esto no sea el primer lugar en mi vida yo quiero que tú señor desde que ahorita que estoy niño darte mi talento señor lo que yo sé hacer si yo sé tocar si yo sé cantar si yo sé hacer muchas cosas para ti buenas quiero darte todo esto y ponerte bajo tus pies para que tú me uses señor de Jesucristo ¿ok? y no llegar a la edad de la adolescencia y pelearse con su papá con un teléfono o una computadora que pues es bueno si lo estamos con inteligencia con sabiduría pero sobre todo la palabra de Dios miren al niño es la primera vez que yo lo miro ¿verdad? al niño que está aquí y este que bonito canta ¿verdad? entonces ¿qué tenemos que hacer? poner un talento así como el de mis hermanos que tocan la alabanza como el de este niño que canta con todo su corazón ponérselo a los pies de Jesús y no darle la espalda como este joven posiblemente a lo mejor el joven ah no yo prefiero lo voy a poner así agarra pero ¿verdad que nosotros no vamos a hacer así? ¿verdad que no? hay un promedio de que el teléfono se usa de 5 a 6 horas diarias ¿eh? imagínense es mucho es mucho mucho demasiado tiempo ¿qué tenemos que hacer? trabajar por la comida ¿qué qué? que no perece y si el señor no da el privilegio de usar esto pero solamente para cosas buenas ¿ok? cosas buenas que nos edifiquen y nos ayuden a ser unos niños mejores para el señor así que gracias 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 mis hermanos ahora vamos a damos a dar una plaza a nuestros servidores ahora 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 todos los que vamos una vez pasan los niños vamos a orar sin hacer plática vamos a ir el último domingo del año vamos a empezar todos los niños por favor las niñas por acá para estar vamos a orar los niños más grandes van a estar aquí atrás que ponganse de pie todos vamos a orar vamos a orar vamos a hacer una oración mejor vamos a tirar los maestros que nos ayuden a orar